El precio de una gorra en el mercado de los pozos es 80 bolivianos, se hace un primer descuento del 10% y luego un segundo descuento sobre el primer descuento del 25%. ¿Cuánto se pagó por la gorra? Pues sacamos el 10% de 80, es decir, 80 por 10 dividido entre 100. Así de fácil, esto se simplifica, el descuento es 8 bolivianos, el primer descuento. Como te hice sobre el primer descuento, de ese 8 bolivianos tenés que sacar el 25%, es decir, 8 lo multiplicás por 25 dividido entre 100. Pero si tú haces simplificaciones de esto, te queda un cuarto, y esto simplificando equivale a 2. Así que el descuento es de 2 bolivianos el segundo descuento. Entonces, ¿cuántos te descontaron? 8 más 2, te descontaron 10 bolivianos en total de descuento. Entonces tenés que restar a lo que tenías que pagar, 80 menos los 10 bolivianos que te están descontando. La respuesta es 70 bolivianos que vas a pagar por esa gorra. Así de fácil, lingo, mira. Te invito a que pases por mi canal de YouTube, Profes Santiago Velázquez, y veas muchos cursos que tengo de matemática física y química.